Pero bueno, ¿estás contento? ¿Vos también estás contenta? Muy, muy, muy. Ahí está. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? ¿Te sentís bien? Estoy perfecta. 10 puntos. Eso queríamos saber. ¿Te gustan estos vídeos que hacen los brasileños? Sí, me gusta aparte la música brasileña porque es como... tiene una alegría. El brasileño en sí es como... muy alegre. Nos tendríamos que contagiar un poco. Muy bien, son. Y se dan más playas, ¿no? Obviamente, por supuesto. Eso sería lo principal. Después, bueno, la alegría. Muy bien. Bueno, estamos con el pronóstico para hoy. Sí, que viene bastante bien. Lo ratificamos. El mejor día de la semana, no sé si afirmarlo, porque mañana le va a dar pelea también. El día viernes va a estar ahí peleando. 12 grados la temperatura, un cielo apenas, algo nublado, viento del noreste que nos va a acompañar durante toda la jornada, 80% de humedad. Sube la temperatura para la tarde, se esperan 18 grados. Agradable. Una tarde soleada con 18 grados, como dijimos, el viento del noreste que nos va a acompañar, un busito muy finito para la tarde y ya está. Basta y sobra. Pero para la noche va a bajar la temperatura, no demasiado. 15 grados se esperan. Para esta noche, mañana va a ser muy parecido al día de hoy, pero ya sí con nubosidad en aumento, teniendo en cuenta que para el día sábado ya empieza de nuevo esta inestabilidad y el día domingo hay probabilidad de lluvias durante toda la jornada. Domingo todo el día. Todo el día. Desde la mañana. Desde la última zona del sábado, claro. Claro, podrías adelantarse la lluvia para el día sábado, sábado a la noche, tarde-noche y el domingo, no sé, un día de hoy. ¿Estamos hablando de una importante cantidad de agua, domingo? ¿Ahora que tenemos algo para el asado? No, ya lo cancelé. ¿Es la de Santa Rosa? Alguna que está totalmente intensa, se puede dar. Mira, bueno, entonces hay que cargar todo el sábado. Debería descansar. Yo voy a descansar, mañana voy a descansar un poco, hoy también voy a descansar un poco. Te acabamos con Cisito que me acabo de quemar todo. Cuídense, chicos. Sí. Por favor. Sí. No me contagies más, te lo pido, por favor. Yo no fui. No, porque es una cosa que dos de tres no puede ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Así va a contar por el fin de semana, porque ya mañana no estoy, pero no, se lo pregunta mañana. Bueno, pero ya te adelantó que el sábado va... No, por ella, por el fin de semana de ella. Ah, perdón. Que me contaron sola. No, porque salía de gira. Sí que baila el lunes, pero... Sí, bailamos el lunes. Mañana me voy a Rosario y el... No, pero ya te adelantó que el sol... Gracias por ver el video.